En este momento las diferentes farmacéuticas, las diferentes fabricantes de vacunas en el mundo no cuentan con la suficiencia para poder atender a todos los pedidos internacionales y de todos los países que en este momento se están haciendo. Por eso la vacuna de pocas dosis que empezaron a llegar en fines del año pasado se ha tenido un incremento un poco más importante en últimas semanas, pero esta proveeduría de seguro va a incrementarse todavía más en las siguientes semanas y entonces en la medida que empiecen a llegar más y más vacunas podremos rápidamente terminar con la etapa dos que integra a nuestros adultos mayores y podremos seguir con las etapas tres, cuatro y cinco que vienen claramente definidas en la política nacional de vacunación y entonces avanzar lo antes posible para que toda la población mexicana pueda finalmente recibir su vacuna. Recordemos, la vacuna es gratuita, la asegura el gobierno mexicano para la población que reside en México y será aplicada a toda la población en el país que puede recibir y debe recibir la vacuna. Pero para esto entonces es importante para que las primeras etapas puedan transcurrir lo antes posible que todos contribuyamos a la logística, a la aplicación de esas primeras etapas y estemos atentos a las fechas, a los momentos cuando nos tocará a cada uno de nosotros en siguientes etapas. Entonces espera tu turno, también es importante para poder contribuir a una vacunación ordenada y que en su momento pueda llegar obviamente a todos los mexicanos. Si te preocupes por las vacunaciones, ¿caldes te digo, la vacuna es la primera vez que las vacunas es la misma colina y la autóctodas. De vuelta a la que los ríos lo más inferior, ¿caldes te digo? Ahora, aquí hay una buena zona de la guerra para que sea, que desconecter es un amor de la célula, la vacuna que se necesite, y la vacuna y la vacuna y la vacuna. Porque tú te des девacinya, haz una vacuna, hay una vacuna que se desface, una vacuna y tu me ensaña que en tu luces de la vacuna, ¿caldes el granja de la vacuna, que se desbloquecele? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.